Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me alegro mucho. Bueno, me presento, yo soy Alegre, un gusto, y yo soy feliz. La verdad, mi vida es feliz, soy siempre feliz. Camino feliz, como feliz, voy al baño feliz, duermo feliz, hago todo feliz. Y se estarán preguntando, ¿por qué están acá? Y bueno, hoy estoy acá para enseñarles a cómo ser felices, ya que últimamente me doy cuenta de que hay mucha gente que no es feliz. Y eso, eso me pone triste y yo no puedo estar triste, yo tengo que estar feliz. Y por eso no quiero que vengan unos pelotuditos como ustedes y me caguen mi día feliz. Como la otra vez que fui al hospital y vino una mina y se me puso a llorar en frente mío porque decía que le quedaban tres días de vida. Yo no entendía por qué lloraba tanto, o sea, son cosas que pasan. O también en Twitter, nueve de cada diez adolescentes ponen, me quiero matar. Y es como que, ay, es muy fuerte para mí. Así que nada, hoy les voy a enseñar a ser felices para que no me cague en mi día. Bueno, les voy a dar algunos tips para ser felices, que la verdad están muy buenos. Ten points. Bueno, el primer tip que les voy a dar, que sirve bastante, está muy bueno, y es que le tienen que ver el lado positivo a todo. No importa que te haya pasado algo horrible, que se te haya muerto tu perro. No, no importa, vos tenés que verle el lado positivo a todo, ¿no? Tenés que estar feliz todo el tiempo. No, ¿cómo me voy a hacer pis? Bueno, ahora no voy a tener que ir al baño. Bueno, todo pasa por algo. Che, mirá, te tengo que decir algo medio triste, ¿viste? Que no creo que te guste, así que nada, te lo voy a decir suave, para que nada, no te pongas mal, pero bueno, eh... Cortamos, cortamos, pues la verdad que no te banco más, boluda. Sos re pesada, o sea... Estás todo el tiempo con esa cara de pelotuda mirándome. O sea, te estoy diciendo algo triste ahora. Te estoy diciendo algo triste, deberías estar triste. Y estabas con esa cara de feliz cumpleaños mirándome eso. Joda, boluda. La verdad que ya me tenés harto. Encima estás mirándole el lado positivo a todo. No, no, dejate de joder. Dejate de joder un rato, eh. Bueno... Debe haber tenido un mal día. Bueno. Otro tip que les voy a dar, que sirve bastante también, es que tenés que reírte. Tenés que reírte de tu vida de mierda. Tenés que reírte de tus desgracias. Mazueli... Mazueli... ¡Me saqué un uno! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que era shampoo. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi sebosta! Otro tip que les voy a dar, es que si querés llorar, ¡ ¡llorá! Descargalo todo. Pero feliz Otra cosa que sirve bastante Es bailar Pero no bailar así, timidonguili No, no Tenés que bailar con sentimiento No tenés que sentir la música en tus penas Otra cosa que sirve bastante Es cantar Pero también tenés que cantar con ganas Tenés que sentirlo Tenés que Cantar Yo me siento al fin feliz La tristeza no es para mí Ay no me digas no Si siempre dámelo Si no lo es Tal vez será mañana Lo mejor de mi vida eres tú Otro tip que la verdad que creo que es de los mejores Es que tenés que pedirle el consejo a un amigo o amiga tuya Porque la verdad que los consejos de los amigos Son inigualables Son únicos Che Flor Como que ya no sé qué hacer con mi vida La verdad O sea No sé Últimamente he estado muy triste Y no sé qué hacer Ay amiga No estés triste Ah No se me había ocurrido ¿Eh? ¿Puedes creer que no se me había ocurrido? Qué pelotuda que soy Ahora mirá Soy re feliz Muchas gracias La concha tengo madre Y bueno Estos fueron todos los tips que tengo para darles Y si no les sirvió ninguno Y bueno ¿Qué quieren que les diga? Son unos infelices de mierda No se me crucen el camino Porque los cago a piñas ¿Eh? Los cago a piñas Perdón Es que Es que me altero Y bueno Si te sirvieron estos tips Y ahora sos ¿Feliz? Dale me gusta a este video Suscribite Y apretá esta campanita Que te avisa cuando suba un video nuevo Esta pelotuda La Giki Vicky Mazueli Se llama No sé Una chota La verdad que es una pelotuda Pueden seguirla en sus redes sociales Seguirla en Instagram Seguirla en Instagram Que es re rompe pelotas Que la siguen en Instagram La verdad Ay No me la banco más Así que nada Nos vemos en el próximo video Chau chis Ay que locura que tengo El vino me pegó Y te veo con mi amigo Entregando el marrón Ay que locura que tengo El vino me pegó